Las armas ancestrales son uno de los misterios más grandes que envuelven a la obra de One Piece. Uno de los misterios sobre los que tenemos más preguntas y más dudas. Uno de los misterios sobre los cuales toda la comunidad de One Piece lleva teorizando muchísimo tiempo tanto aquí en YouTube como en la red en general. Y como es normal y completamente lógico, el youtuber más sexy de la comunidad, es decir, yo, también tenía una teoría respecto a Pluton y llevo bastante tiempo queriendo acabarla, está queriendo juntar todos los puntos para poder traerlos. Está bastante feo que yo diga esto, pero a mi gusto considero que es una de las mejores teorías que tengo, una de las mejores teorías que vais a ver en mi canal y de verdad espero que le echéis un ojo y que estéis muy atentos a la pantalla, que me dejéis sobre todo vuestras opiniones porque me parece que os va a gustar mucho. Diciendo esto no quiero decir que sea una teoría que se vaya a cumplir al 100%, estamos hablando de teorías y sobre todo estamos hablando de Ichiro Oda y del manga de One Piece. Las posibilidades de acertar son mínimas, pero sobre todo es una de las teorías que a mi gusto he disfrutado más haciendo, creo que he conectado bastantes puntos muy interesantes y ya más allá del hecho de que se cumpla o no, el simple hecho de pensar que esto pudiera darse por real, por así decirlo, creo que me gustaría muchísimo que ocurriera en el manga de One Piece más allá de acertar, porque creo que se conectan bastantes puntos interesantes, creo que relacionaría muchas cosas y creo que cuando ocurriera mucha gente diríamos Ichiro Oda está mal de la cabeza y ha conectado cosas que es de estar locos. Así que quiero insistir que disfrutéis esta teoría, que os la pongáis como un vídeo de entretenimiento y luego me comentéis si os parece bien la teoría o si no, si estáis de acuerdo porque sí y si no estáis de acuerdo porque no. Quiero generar un debate en los comentarios, ya sabéis que es la parte más importante para mí de hacer teorías, ver la gente que le gusta y está de acuerdo y ver la gente que no está de acuerdo y me comenta sus puntos, me parece lo más interesante de todo. Así que como ya digo, no toméis esto como una teoría de si o si se va a cumplir sino disfrutad el vídeo, ponéroslo, pasádselo a vuestros amigos si veis que os gusta o resulta mínimamente interesante y lo podéis valorar como una posibilidad y de verdad nada más que decir porque estáis dando un apoyo al canal increíble así que espero que este vídeo no os dé a menos y también le deis mucho apoyo. Y ahora ya sí, os dejo con el vídeo. Ya sabéis que si en algún momento del vídeo ves algo que te gusta te puedes suscribir al canal que es completamente gratis, puedes dejar un like que también es completamente gratis y nada más, no te molesto y vamos a ver la teoría de Plutón que espero que te guste mucho y sobre todo que me comentes tu opinión. De entre todos los misterios que envuelven al mundo de One Piece hay uno en concreto que de ser revelado podría destruir el planeta tal y como lo conocemos y no, no estoy hablando de destruir el sistema gubernamental que existe sino de destruir islas, generar maremotos y otros desastres naturales. Sí, estoy hablando de las armas ancestrales. Poseidón, Urano y Plutón Tres armas capaces de hacer temblar el mundo tan solo con su existencia. La única que ha sido revelada de manera oficial con su funcionamiento incluido a día de hoy ha sido Poseidón, la cual vimos que era la misma Shirahoshi, la princesa de la isla Gyojin la cual vimos que es capaz de controlar a voluntad a los reyes marinos otorgándole prácticamente el poder de controlar el mar a voluntad mediante estos seres. Viendo el poder que tiene este arma, creo que podemos intuir que las otras dos restantes van a tener un poder absolutamente increíble. Aún nos quedan dos armas, las cuales son Plutón y Urano. Sobre las dos tenemos muchísimas dudas y muchísimas preguntas y de hecho ni siquiera hemos visto alguna de las dos. Pues bien, en el día de hoy voy a revelaros toda la información sobre el arma ancestral Plutón y voy a deciros cuál es su ubicación, qué es exactamente Plutón y cuál es su poder. Prepararos porque se viene la teoría más completa que vais a ver sobre Plutón. La primera vez que se menciona en el manga de One Piece el nombre de Plutón es por parte de Crocodile cuando captura al rey Cobra. Crocodile dice que según él tenía entendido que era un arma capaz de hacer desaparecer una isla de un solo disparo y que sabe que está ubicado en el reino de Alabasta. Más tarde en el arco de Water 7 tendríamos de nuevo más información sobre esta arma y es que se nos revelaría que Plutón era un barco y que los carpinteros de Water 7 habían pasado unos planos del arma de generación en generación para poder contrarrestar el arma si fuera utilizada en algún momento. Así que la información que tenemos hasta ahora es la siguiente que está ubicado en Arabasta, que es capaz de destruir islas, que es un barco y que se puede crear con unos planos. Bien, recuerda todo esto porque va a ser muy importante de cara a este vídeo. Ahora voy a revelaros cuál es la ubicación de Plutón y de hecho os adelanto que es algo que todos habéis visto. Debemos marcharnos a una mini historia, las cuales aprovecho para decir que absolutamente todas son canon. Y es que nos vamos a la mini historia de Gedatsu. Aparentemente esta mini historia no aporta nada a la trama de One Piece, cuando realmente todas o casi todas las mini historias tienen una importancia ya sea más o menos mayor en la trama de One Piece. Pues bien, ¿qué os parece si os digo que la mini historia de Gedatsu sí tiene mucha importancia ya que revela la localización de Plutón? Repasemos brevemente la mini historia. Gedatsu cae del cielo y se pone a trabajar con Goro, el cual es un señor que tiene el sueño de abrir un sitio de aguas termales, por lo que Gedatsu se pone a excavar cada vez más y más profundo, llegando a hacer un túnel que conecta con Arabasta. Como primeros visitantes de su recién estrenado negocio, recibe la visita de la princesa Vivi de Arabasta y a sus guardianes, lo que le da un empuje al negocio atrayendo a los visitantes de la isla. Como podemos ver, parece que aun siendo Arabasta un lugar tan desértico, parece contar con una gran cantidad de túneles de agua. Y de hecho, en el primer enfrentamiento de Luffy contra Crocodile, este último menciona que ha encontrado un río subterráneo el cual pudo descubrir mediante su fruta. Viendo esto y sabiendo que todos los ríos deben desembocar en algún lugar, es muy probable que bajo Arabasta haya una especie de lago enorme en el cual esté ubicado Plutón. Poneros a pensar, ¿qué mejor sitio para esconder un barco que bajo la tierra? Nadie buscaría ahí. Y de hecho, muy posiblemente se necesite la ubicación del Poneglyph para poder encontrar ese arma a tantos metros debajo de la tierra. De esta forma, el barco estaría en perfecto estado y oculto. Y como dato adicional, aunque es más suposición que otra cosa, vemos que al final de la mini historia de Gedatsu, de repente pone una cara de sorpresa muy grande, como si hubiera visto algo que lo dejara asustado. Tal es el susto que le dura hasta el siguiente y último capítulo de la mini historia. Siendo Gedatsu alguien de las Islas del Cielo que ha visto muchas cosas y siendo muy pocas cosas las que podrían dejarle con esa cara, veo posible que lo que haya hecho que se ponga con esa expresión sea el haber encontrado ni nada más ni nada menos que al mismo Plutón mediante las excavaciones de túneles subterráneos. Aunque ya os digo que esto es más suposición que nada, me parece importante comentarlo para conocer vuestra opinión respecto a este tema. Habiendo explicado cuál es la ubicación del arma ancestral, creo que es momento de revelaros cuál es el verdadero poder que tiene Plutón y por qué es tan peligrosa para el mundo. Como os dije antes, era importante recordar toda la información que tenemos sobre Plutón para poder hacer la teoría. Si bien recordamos, tenemos confirmado que es un barco y se asume que debe ser un barco de guerra para poder generar tanta destrucción. Pues bien, lo primero que voy a hacer es desmontar esta teoría rápidamente para explicaros qué es. Si realmente fuera un barco de guerra, por muy grande y por muchas armas que contuviera, no sería un arma tan misteriosa y tan difícil de crear. Quiero decir, en la marina cuentan con un presupuesto descomunal, acceso a materiales casi imposibles de obtener como el Kairoseki y acceso ilimitado a armas. Si tienen todo eso, ¿no creéis que podrían hacer no uno, sino 100 barcos gigantes llenos de armas para destruirlo todo pagando a los mejores carpinteros para ello? Sería algo demasiado simple como eso. Y si estáis pensando que el barco cuente con algún tipo de cañón, de tecnología avanzada incluso para la marina, esto puede descartarse rápidamente debido a que vimos que existían unos planos de Plutón para poder recrearlo y que estaban custodiados por los carpinteros de Water 7 para poder llevarlo a cabo en caso de ser necesario. Al ser simples carpinteros, no tendría sentido que supieran manejar tecnología avanzada. Frankie sí sabe hacerlo, pero eso se ha visto que es un caso excepcional, por lo cual la teoría del barco de guerra queda prácticamente descartada. Y como una de las formas más eficaces de acertar teorías es el descartar las erróneas, es lo que vamos a hacer ahora. Está claro que en el momento que veamos a Plutón tiene que ser algo que nos deje completamente sorprendidos y algo completamente diferente a todo lo anterior visto en el manga. Por lo cual debemos empezar a descartar barcos que ya hayamos visto en One Piece, como por ejemplo un barco volador como el de Enel, un barco submarino como el de Lau, un barco isla como el de Keko Moria, un barco que escale montañas como los del Germa 66, o un barco que vaya por la Tierra como el de Capón Pech. Viendo que tenemos todos estos barcos descartados, tengo que comentaros un pequeño dato sobre Plutón. Quiero que tengamos en cuenta el nombre de Plutón, el cual es el del dios del inframundo en la mitología romana. Y además, en la geología, un Plutón es una gran masa de rocas plutónicas encajada en la corteza terrestre. Y las rocas plutónicas son unas rocas las cuales se forman a partir de un enfriamiento lento del magma a gran profundidad. Viendo que su nombre parece hacer referencia al subsuelo, ¿no creéis que podría ser que fuera un barco que fuera capaz de navegar bajo la Tierra? Dejad que me explique. Para empezar, cumple perfectamente los requisitos de un barco que nunca hemos visto en la serie. Además, que tendría sentido con su ubicación bajo la Tierra en Arabasta y haría bastante más fácil su movilización a otros sitios. Pero claro, es un arma ancestral. ¿Cómo iba a generar destrucción un barco que navegue bajo la Tierra? Además, ¿cómo puede ser esto posible? Pues es que, para mí, Plutón es un barco de perforación. Algo así como una taladradora gigante. Un barco que puede atravesar cualquier cosa. Ya sea tierra, acero o incluso el propio magma perforando a través de él y siendo capaz de liberarlo en el océano donde puede enfriarse y formar islas. Además de destruir otras con muchísima facilidad. Mi teoría es que Plutón fue fabricado por los artesanos originales de Wano. Que fue el barco más grande creado antes del siglo vacío. Para mí crearon la versión original de Plutón en Water 7 para perforar el magma y soltarlo al lado de la misma isla para aumentar su tamaño y evitar que ésta se termine de hundir ya que, como vimos, esa isla se va hundiendo un poco más cada año que pasa. Pero entonces, el Plutón original fue robado por el gobierno mundial que lo usó para formar la Red Line y separar a la gente para siempre. Y además, en este proceso, la isla Gyojin original se vio completamente destruida. Más adelante, para intentar contrarrestar al primer Plutón robado, Wano creó otra versión de Plutón la cual destruyó la original que había robado el gobierno mundial. Al parecer, Plutón solo podría ser destruido por otro Plutón. Por eso es tan importante conservar los planos de otro Plutón en caso de que el primero sea utilizado para el mal. Después usaron este Plutón para hacer un agujero en la Red Line y fundar allí una nueva isla Gyojin. Esto explicaría que esté ubicada donde está y el agujero que tiene la Red Line. Además, el artesano de Wano tomó a Plutón y se fue a una isla cercana en Islovi y cavó a través de ella en el núcleo de la Tierra y salió directamente en el Nuevo Mundo. Y justamente salió cerca de la isla de Onigashima y el magma del subsuelo formó varios trozos de tierra y un gran agujero. El artesano de Wano consiguió que Unoni uniera estas islas. Y esto no es fumada mía, de hecho lo explica Moria cuando va de camino a activar a Oals, que hay una historia de Unoni que juntaba islas y a raíz de eso creó un país. Posiblemente se refiriera al mismo país de Wano. Y al conjunto de estas islas que había juntado le llamó oficialmente la isla de Wano. El agujero creado en Ennis Lobby llevó a la creación de una isla sobre la cascada mientras el agua caía y salía del lado opuesto a través de Wano. De esta forma no solo explicamos cuál es el funcionamiento del arma ancestral Plutón sino que también lo relacionamos con el extraño agujero que tiene Ennis Lobby. Explicamos también el agujero de la red line y justificamos toda la extraña geografía que envuelve a Wano. Además de darle un lore importantísimo a Plutón y como siempre en One Piece relacionando muchos puntos que aparentemente no tienen ningún tipo de relación. Y bueno hasta aquí la teoría espero que os haya gustado muchísimo de verdad agradecería que si os ha gustado compartierais el vídeo con vuestros amigos dejarais un like y una suscripción para ver más vídeos así y si te ha gustado por la parte izquierda de la pantalla te estoy dejando una lista de reproducción con mis mejores teorías para que le eches un vistazo. Y en la parte derecha te dejo la mejor guía de las Akuma no Mi de todo YouTube. Nada más que decir gente un saludo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo.